Woodland, California Viajando por Estados Unidos también México y Estados Unidos Me gusta conocer mucho No más por el gusto de pasear Nada más, eh No piensen mal Me gusta dar la vuelta por donde quiera y conocer mucho Soy un vago De primera A ver quién me lo quita Yo sé quién me lo puede quitar Y hacerme hogareño Woodland ¿Qué vamos a poner? Sacramento 50-5 Así es que Woodland es una bonita, muy bonita ciudad Me gustó mucho Chiquita Y bonita Veo que son 55.600 habitantes Yo había visto que era 100.000 No sé Por ahí Alguien me dice que 70.000 Creo que es el más acertado Es que Woodland, California Llevo 3.000 millas manejando Desde el otro lado Desde la costa Así es que Listo Uno Logo Fuego La alta